Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy MyCrack Y nos encontramos en lo que seguramente sea el episodio final de Mundo Pixelmon, vale Ha pasado una semana desde que grabé el último video y por si no lo recordáis estaba nominado Y hoy es la prueba, la gala de expulsión en la que estamos Timba, Athenix, yo y Blessur Que es un jugador competitivo de Pokémon Entonces, lo que ha pasado en estos días por lo que no he traído video Es porque estaba preparando un video de capturar un Pokémon legendario Pero el servidor se ha quemado, ha explotado, se ha ido todo a tomar por saco Y nos han quitado todo y es por eso por lo que seguramente la serie nueva continúe Me expulsen o no el día de hoy Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, vamos a ver si conseguimos sobrevivir a otra gala de expulsión Si pierdo pues ya es adiós final a la serie Y si ganamos, vale, si conseguimos sobrevivir son dos pruebas Una de batalla Pokémon y otra de buscar diamantito Guau, 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 guau Pues si conseguimos superar la gala Igual, en función del apoyo del video, pues me planteo continuar la serie, vale Lo iremos viendo Y bueno, vamos a ver que nos cuentan Os explicamos como funciona, ya sabéis Son dos combates, si ganáis uno pasáis al segundo Tenéis seis Pokémon en el equipo Pero tenéis que elegir tres Para el primer combate Son combates de tres contra tres Y los otros tres que no hayáis utilizado en el segundo combate Pues nada, los combates digo Pues que se ponga aquí delante Mycrack Contra En este lado A ver Timba Uhhh Por lo que quiere decir que Pleasure Y Athenix Contra Timba Se enfrentan en este lado Vale, a partir de ahora me muteo No quiero que nadie me extraiga Está estudiándome las tablas de tipos Y todos los Pokémon y todo a muerte Nos hemos hecho un equipazo, vale Tanto Athenix como Timba saben que mi equipo es altamente superior al suyo Y ha sido trabajo de día tras día tras día Y a pesar de no tener legendarios Yo creo que podemos ganar, vale Entonces a ver ¿Qué vamos a hacer para enfrentar a Timba? Vale chicos Pues creo que vamos a ir con este trío O sea, me la juego al no dejar voladores en el otro equipo Vale Y me la juego a llevar dos voladores aquí Pero... Es que a Primarina lo voy a necesitar Para complementar estos dos Pokémon O sea, sí o sí Tengo que dividirlos O sea, lo sí o sea Poner a Primarina en este equipo O sea Ah, qué difícil es esto Por el amor de una madre Dale, dale, dale Venga Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo ¿Le damos? Confirmamos Sí, me la he jugado muchísimo Con el equipo Me la he jugado muchísimo Ostras, creo que ha perdido Creo que Athenix ha perdido Me ha puesto que F Sí, dale a confirmar ¿F? ¿Ha partido ya? Pues no lo sé Parece que sí A ver, son combates rápidos Jolteon Eléctrico Papu Contra Charizard Vale, el mío es Fuego Volador Entonces él me puede reventar Por tanto, vamos a cambiar de Pokémon O sea, si te digo que no tengo algo contra lo tuyo O sea, tengo un Pokémon que creo que es más fuerte que tu Jolteon Sí Pero es lo mismo, es lo mismo Yo tengo mi Pokémon, mi Electribite Y un electromotor que absorbe la electricidad Y ahora es más rápido que el tuyo, ¿no? Bueno, ya lo era posiblemente de antes Pues venga, vamos a intentar hacerle un terremoto Yo creo que le va a afectar más que un ataque eléctrico, ¿no? Ya, tú lo cambias por uno, Volador ¡Le he cagao! Ya, estoy cagado ¿De qué hablo? Una planta La planta no le afecta mucho el terremoto, ¿no? Vale, se ha autoenvenenado Y eso hace que el tuyo haga algo Estoy contento porque me has puesto una planta Y recuerda que yo tengo dos voladores Y no solo eso, sino que uno es fuego volador Uno es fuego... ¡¿Qué?! Lo siento por él Pero solo puedes dormir una vez, ¿eh? Reglas del combate No puedo dormir solo a un Pokémon No una vez ¿No? O algo así era No lo sé, no lo sé A ver, yo voy a hacerte... Yo voy a intentar atacarte A ver si se despierta Vale Vale, me lo has cambiado No se despierta, no pasa nada Lo vuelvas a cambiar Así podemos estar todo el día, Timba No pasa nada No pasa nada Así pasa, así pasa Porque ya te estoy cogiendo la ventaja ¿Por qué me he envenenado también con este? ¿Pero qué le ha pasado? Que te he hecho tóxico Te he hecho tóxico Para que te envenenes Pero ¿y eso? Hombre, porque si no... Me coge ventaja Venga, adiós, pringao ¿Te olvidas de que ya me has hecho eso una vez? ¿Y que tengo puño de fuego? Tengo puño de fuego Tengo puño de fuego Ah, esa es buena, esa es buena Sí, sí, señor El puño de fuego, como mi Pokémon es eléctrico Tampoco es muy poderoso Pero contra la planta sirve Y como no me la quite La voy a matar Me la voy a jugar para poder curarme No ¡Uuuuuh! Tiene que haber hecho otra puño O sea, no me trazas a Skarmory Me vamos a ganar No, no tengo a Skarmory A ver, te gano... Te gano si este tío se despierta Si el tío que tengo yo A ver, vamos a hacer un... Uy, 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 uy Me la he jugado mucho ¡Oh! ¡El terremoto! ¡El terremoto! ¡El terremoto! Vale, vale Tengo todavía... ¿Cuál es tu último? ¡Uno de fuego! ¡Uno de fuego! Vale, sí, sí, sí Te puedo, te puedo, te puedo A ver... Y además puedo ponerle espinas Dependiendo de lo que me echen Así que venga, a ver A ver, a ver que me echa ¡Ay, qué miedo! ¡Tío, no tengo hielo! Vale, Tiranitar versus... ¡Oh! 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 ¡Este es de hielo! ¡Sí, a quién te lo he sacado! Yo a Tiranitar Pero con Tiranitar Tengo un colmillo de hielo Que le va a reventar, yo creo No ¿No? Eh... ¡Es de hielo, eh! ¡Ah, no, no! Perdón, perdón, vale Lo he dicho al revés Es verdad, eso era contra el dragón Eso era contra el dragón A ver, vale Sí, tendría que cambiarlo Los de fuego A... No, saca... Ninguno No tengo ninguno de fuego Los he agarrado Metagross Metagross Uf, es que me la he jugado mucho, tío Lo he dividido el equipo Tenía que haber puesto... Es que... Tenía que haber puesto aquí a Charmander En este equipo Nada, me ha reventado Ya está ¿Se ha matado? Con un terremoto, sí Se ha cargado ¡Ah, tenía terremoto! Con un terremoto Pues nada Se acabó, ha ganado Blesus Ha ganado ya, ¿no? Sí Los otros dos se los carga Los otros dos son débiles contra hielo Y bueno, hasta aquí el combate estaba sentenciado Aunque estuve cerquita de ganar, eh Me ganaron porque sus Pokémon eran más rápido Tienes agua marina Yo creo que le puedes dar ahí ¿Escaldar? Sí, a lo mejor le puedes cagar también Me mata Me mató, me mató ¡Ah! Nada, he hecho muy bien Pues nada, todos han... Bueno, he hecho... Se hace lo que se puede Ay, tío, tío Qué asco Es que era un competitivo ¿Sabes lo que me da rabia? Que esta prueba sí que es de Bliap Pero la siguiente es de suerte, tío La siguiente es de suerte Ya, la siguiente es de suerte Pero bueno Nada más que le toca al diamantito El diamantito es para Mike Y bueno, fuimos a la última prueba En la que nos enfrentábamos Los tres compas A buscar un diamante El que consiguiera primero un diamante Ganaba Pues nada, mucha suerte Tanto a Zenix Como a Timba Como a Mike La prueba, eh, que comienza 5, 4, 3, 2, 1 Vale, empezamos la prueba Recogemos aquí la comida Y vamos a talar 3 de madera Bueno, de hecho como todos Un hacha voy a aprovechar Y voy a talar 4 ¿Vale? De una mesa de rentable Talamos 4 de madera Ahí está Y nos vamos directamente para abajo Directamente para abajo Para abajo Para abajo ¿Vale? Convertimos la madera En palos ¿Vale? Hacemos dos Hacemos una mesa de crafteo El resto lo guardamos Ponemos la mesa de crafteo Encima de nosotros Y hacemos el primer pico Mike hace la mesa de crafteo Mike jugando bastante ¿Qué está haciendo Mike? Ahora vamos a hacer 1, 2 Y 3 Y conseguimos El siguiente El siguiente pico ¿Vale? Por aquí Que es el de piedra Y ahora nos vamos directamente A buscar Lo que viene siendo El diamante Entonces cuando encontramos El diamante Bueno hierro por el camino Hay que pillar Lo hacemos en el horno Estamos pillando ya la piedra Por el camino Vamos directamente para abajo Y a rezar por no caernos a la lava Si nos caemos a la lava F hemos perdido Pero bueno esto es un rush ¿Sabes? Hay que hacerlo con rapidez Lo bueno es que esta técnica Ya la tenía yo muy depurada Porque soy el mejor del mundo Buscando diamantes Bajo Bajo No me ha dado el logro Mejorando herramientas ¿No? No me ha dado el logro Vale hierro por aquí Perfecto Vale ya tenemos para pillar el diamante Vale no digo lava De momento Nuevo agua Vale encontramos cueva Ostras Vale eh Hay oro No hay diamante aquí Vale hay hierro Hay hierro Hay hierro Ojo Mike Lo que ha encontrado Esto es muy interesante Que tiene dos de hierro ahí No ya tiene el hierro eh Mike Ya tiene el hierro suficiente Para hacer el pico ¿No? Y el diamante lo ha encontrado ¡Alco tal diamante! Aquí vale Vamos a hacer aquí La nueva mesa de crafteo Aquí está Rápidamente Lo tiene que hacer eh Lo tiene que hacer el horno Locura que hay Pero que suerte No me lo puedo creer Un horno De hecho nos sobra Si nos pierde los hornos Vale por aquí Vale ya lo ha encontrado Ya lo ha encontrado alguien Bueno Timba está Timba está lejísimos A Zenix también Bueno Aquí está el diamante Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí el diamante Vale chicos lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Vale Tienes que pillar por aquí Esto un hierro Pero ahora mismo está Literalmente diciendo Bueno pues ya está No chicos Ha sido muy fácil Muy sencillo Están diciendo Si es que esto no me da Ni para vídeo La verdad Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos Ya está ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Por favor no me jodas ya! ¿GG o no? Ha ganado Mike ¡Mike casi los salganos! Ahí sale Ahí sale ¡Ojo! Y Timba Timba no ha aguantado Al final Otra nominación ¡Qué estrés! Oye estas pruebas Son criminales No se puede hacer Un speedrun No, no, no Bueno Pues hasta aquí hemos llegado Ay Lo siento mucho Lo siento mucho Timba a Zenish Habéis hecho una serie De verdad Muy buena Maravillosa Timba de verdad brutal Con las nominaciones Salvándote los test Espectacular Y a Zenish Tío También Ni quemando los servidores Nos hemos salvado ¿Esto qué es? Ya tío Mira que lo hemos intentado Lo hemos intentado A mí si vosotros No me lo puedo creer Sí, sí Soy de Vallecas Macho Vale pues Unas últimas palabras Espérate que decidan primero Quién se quiere ir primero Algo que se quiere ir primero No, los dos a la vez 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 Los tres a también me voy Adiós Sal de ahí Mike Sal de ahí Me morí Bueno chicos Pues aquí termina oficialmente Mi participación En Mundo Pixelmon 2 Si has llegado hasta aquí Hasta el final de la serie Pues muchísimas gracias De verdad Por apoyar la serie Por apoyar cada episodio La verdad es que me da mucha pena Pero esta serie Me ha encantado Y no podía dejarla inactiva Así que Este es el Final Mundo Pixelmon 2